Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar A los tigres y jirafas, y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano Allí están los chimpancés, que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Si el león se detristo, quiero saber la razón Y que comen los flamencos, camarón es su alimento Y si también vienes tú, al zoológico del zoo Este día será increíble, súper interponente Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes Que animal es el siguiente, esto es muy emocionante El zoo de zoo En el episodio de hoy, disfraces de carnaval Este es el baile del dinosaurio intergaláctico Y el baile de zoo de las cavernas viene llegando No, no eres la sensación con ese disfraz Tú también, realmente pareces una chica de las cavernas Gracias, yo lo hice La abuela me ayudó, claro Hola amigos Hola Lila Vaya, ¿qué fiesta es esta? Es nuestro bloque de carnaval ¿Lo olvidaste? Y más tarde vamos a salir en el bloque del zoo Pero chicos, no recordaba que era hoy Y no traje ningún disfraz Entonces, ¿puedes improvisar alguno? Sí, ve Consigue un disfraz y después regresa para el calentamiento Está bien, ya vuelvo No, no ¿Jugamos a la prehistoria? Sí ¡Uga uga! Ay, ay, ay ¿De qué me voy a disfrazar? Cue, cue Abre las alas Que quiero pasar Abre las alas Que quiero pasar Oh Oye Mimi Qué linda estás hoy Ay, gracias Lila Estoy disfrazada de Carmen Miranda La más grande estrella pop De la década de los 40 en Brasil Me encantó Qué pena que no tengo disfraz para el baile de carnaval ¿Por qué no te disfrazas de Cleopatra? Esa era mi segunda opción de disfraz ¿Cleopatra? ¿La reina de Egipto? Eso Además de reina También fue una gran negociante Hacía planes de guerra Y hablaba seis idiomas ¡Guau! Y además de eso Sabía todo sobre filosofía griega Literatura y arte Vaya, Cleopatra era lo máximo Me encantó la idea, Mimi Pero... ¿Cómo voy a hacer el disfraz? El de su está increíble Bueno Sobró bastante material de mi disfraz Entonces me puedes ayudar Caverna pequeña Sueño nada bueno Ahora Mi querer comer ¿Qué ruido es ese? ¿Será un tigre dientes de sable? ¡Hay un dinosaurio! ¡Uga uga! ¡Uga uga! Y ahora ¿Quién me podrá defender? Yo La reina más poderosa de Egipto Lilo Patra ¡Guau! ¿Y qué les parece? ¡Quedó estupendo! ¡Increíble! Sí Te esmeraste mucho, ¿eh? Ahora vamos a jugar ¡A su de las cavernas! ¿Qué su de las cavernas, mi qué? Con Lila vestida de esa forma Vamos a jugar al antiguo Egipto Pero, Nuno No existían dinosaurios en el antiguo Egipto Ah, pero tampoco existían los hombres de las cavernas Ya se habían extinguido Ya sé Puede ser el cocodrilo del río Nilo El más grande de Egipto Pero, chicos Su de las cavernas es mucho más increíble Olvida a Su de las cavernas Ahora es Egipto antiguo ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Hey! Eric, Eric, Eric ¿Para qué hiciste eso? Ah, disculpa Me emocioné Además, tengo una invitación que hacerte Quiero que participes en el bloque del carnaval que estoy montando ¿Un bloque de carnaval? ¡Mi sueño es participar en un bloque de carnaval! Entonces, llegó la hora Yo compuse una zamba enredo ¿Quieres oírlo? ¡Oh, sí, sí quiero! ¿Dónde quedó mi cuaderno de música? ¿Pero en dónde dejé mi cuaderno? No puedo creer que lo perdí El zamba enredo, todo está ahí Calma, Eric, calma Lo vas a encontrar Mira, siempre que pierdo alguna cosa Repito los pasos que di en el día Y recuerdo cada detalle Hasta encontrar lo que perdí Mmm, bueno Entonces es eso Voy a rebobinar mi día caminando para atrás Como un cangrejo No, 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 no Los cangrejos no caminan hacia atrás Caminan de lado Ay, licencia poética Ya sabes cómo es, ¿no? Gracias, señor Gilguero Y no te preocupes Como la idea fue tuya Te iré narrando todo por el walkie-talkie Ah, estupendo Voy a tener que oír todo lo que este muchacho hace Ay, señor helado Disculpa, no te di Hice mal Déjame intentar adivinar ¿Qué disfraz estás usando? ¿DJ? Locutor de radio ¿Señor helado? ¿Señor helado? ¿Qué pasó, Mimi? ¿Cuál es el disfraz que estás usando? No, 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 no No es disfraz, no Esto es una barrera para no oír ni ver las comparsas de carnaval tenebrosas ¿Tenebrosas? Sí Pero el carnaval es tan alegre y divertido Para mí no lo es Solo de oírlo me da... ¿Qué? Déjalo así, déjalo así No, ahora me tienes que contar Es que me da... Dolor de estómago ¿Qué? ¡Dolor de estómago! ¿Dolor de estómago? Sí ¿Pero qué tiene que ver el carnaval con dolor de estómago? Tampoco tengo la menor idea Para mí siempre fue así, Mimi Ay, qué cosa más triste, señor helado Sí Voy a intentar ayudarte ¿Cómo? Todavía no lo sé Pero voy a darle el almuerzo a los hipopótamos Y después regreso para que intentemos curar esa fobia ¿Sí? ¿Está bien? Ajá Y verás que muy pronto estarás bailando en las comparsas de carnaval No, 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 no Esto va a ser difícil, ¿verdad? ¡Oh, gran lilópatra! Está aquí tu canoa y tus remos Gracias, cocodrilo Vamos a comenzar nuestra travesía por el nilo para encontrar a tus ancestros ¿Dónde está la que va a tocar el tambor? ¡No la estoy oyendo! ¡Ahora sí! ¡Preparamos la canoa! ¡Oh, pero qué bella vista tenemos aquí en el río Nilo! Voy a aprovechar esta tranquilidad para estudiar filosofía ¡Mira, reina lilópatra! ¡Encontré a mi familia! Muy bien, cocodrilo Nilo Sabía que si vía increíble, llegaría ¡Sí! ¡El cocodrilo encontró a su familia! ¡Fin del juego! Y ahora, vamos a jugar a Sue de las cavernas Prepárense para la gran y única... ¡Hoguera salvaje! ¿Quién dijo que el juego del Antiguo Egipto terminó? Sí, ya es hora de visitar a la serpiente mágica del desierto del Sahara Pero, ¿otra visita, chicos? Esta vez va a ser mejor, porque vamos a tocar una serpiente de verdad Espera, ¿una serpiente de verdad, Nuno? Pero, ¿no es peligroso? ¿No es mejor hablarle al señor helado? Ah, nada de eso El mismo señor helado me enseñó que la serpiente del maíz no es venerosa ni peligrosa Está bien, vamos Río abajo por el Nilo en dirección al escondite de la serpiente Serpiente del maíz, ¿eh? Hola, guacamayas, ¿cómo está la alegría en este día de carnaval? Señor Gilguero, habla Eric, cambio Hola, Eric, ¿qué sucede? Como prometí, voy a narrar todo lo que hice hasta encontrar mi cuaderno de música Recordé que antes de encontrarte pasé por el escenario de Sof También recordé que vi a un papagayo comiendo una fruta ¿Un papagayo? Debe ser Arquímides Ah, ahí está, comiendo de nuevo ¿Qué comelón? Entonces lo saludé y le pregunté si la fruta estaba sabrosa, pero él no me respondió, claro Insistí y seguí hablando para ver si me respondía Solo que no me quiso responder y acabó en que no me respondió nada, señor Está bien, Eric, no tienes que contarme todo lo que sucedió Lo importante ahora es lo que hiciste antes de encontrar a Arquímides Ah, antes de verlo anduve en patineta Oh, súbdito cocodrilo ¿Crees que debamos entrar aquí? Cádate tranquila, reina Lilópatra Aquí el terreno es seguro Todos los reptiles son vuestros súbditos Mira Debe ser el cesto de la serpiente del maíz Wow, ¿crees que el señor helado hizo esto? Debe ser porque es carnaval, ¿no? ¡Ah! ¿Ah? Pero, ¿dónde está la serpiente de verdad? Aquí está una nota El susto fue demasiado grande Regresaron siglos en el tiempo Para encontrar a la serpiente tendrán que descifrar la pintura rupestre Déjame ver Ah, aquí Una cobra Un bosque Y una caja La serpiente debe estar en medio del bosque Vamos, cocodrilo Ay, no puedo creer que no encontramos nada hasta ahora ¡Uga, uga! ¡Ay, súbdito! Solo podías ser tú, ¿no? ¿Qué hiciste con la serpiente del maíz? Mejor dicho, con la serpiente del desierto del Sahara Por favor, devuélvenosla Ay, todavía no Ella está aquí adentro Tranquila, tierna y linda Chicos Ella está diciendo algo Que quiere jugar a Sue de las cavernas Sue Ya jugamos a Sue de las cavernas hoy Ahora es hora de jugar a Lilópatra Li-lo-pa-tra Podemos cambiar de juego un rato, Nuno No, Lila Las cosas no pueden ser siempre como Sue quiere Ven, vamos a llevar a la serpiente de regreso ¿Ah, sí? Entonces nunca más quiero jugar con ustedes dos Bueno, ahora que los hipopótamos ya almorzaron Vamos a dar inicio a tu tratamiento antifobia de carnaval Mimi, estoy preparado ¿Listo? Estupendo Entonces vamos a comenzar con algo Un adorno Calma, respira ¿Qué estás sintiendo? ¿Todo está bien? Por ahora todo está bien Continuamos Siguiente fase Una canción Voy a cantar muy bajito, ¿sí? Abre las alas que quiero pasar Abre las alas que quiere pasar Soy bohemia, no lo puedo negar Canta conmigo Rosa de oro, ¿quién va a ganar? Abre las alas que quiero pasar Abre las alas que quiere pasar Rosa de oro, ¿sí? ¿Quién va a ganar? ¿Pero qué pasó? El dolor de estómago ya comenzó ¿Pero cómo todo estaba saliendo bien hasta ahora? Espera Claro, es eso Los confetis te causan el dolor de estómago Pero Mimi, no tiene sentido Mira esto Espera, espera, espera Me duele el estómago El dolor está aumentando, Mimi Un sabor terrible en la boca ¿En la boca? Espera, espera Señor helado ¿Por casualidad has comido confeti sin querer? ¿Comer confeti, Mimi? Si comiera confeti Iba a tener el dolor más grande de estómago ¿Dolor de estómago? Mimi, ahora recuerdo una cosa Es eso Cuando era niño Pensé que esos confetis eran para comer Y los coloqué encima del helado así Y me dio un gran dolor de estómago Helado con confeti Esa es nueva para mí Pero creo que ya sé cómo revertir ese trauma ¿Pero cómo? Vamos a hacer un SSS Una súper sabrosa solución Y te va a deleitar SSS Y estos serán nuestros ingredientes Yogurt natural Y nuestro confeti será Frutas cortadas Y me vas a ayudar Sí Estoy de acuerdo Cuando todo comenzó estaba en la cabaña del señor Gilguero Solo que no recuerdo que hice ahí ¿Tienes alguna idea? Señor Gilguero Señor Gilguero Ay no El señor Gilguero se cansó de mí Sí ¿Su? ¿No vi que estabas aquí? ¿Todo está bien? No es gran cosa Solo Lila y Nuno Lila llegó linda y maravillosa con un disfraz de Cleopatra El mejor disfraz del mundo La vi Quedó increíble la verdad Sí Pero ahora no me hacen caso mis amigos Solo quieren jugar a Egipto Antiguo Ah su Pero mira Tu disfraz también está estupendo Y la vida es así A cada quien le llega su turno para destacar Como yo Yo sé que soy una super estrella y demás Pero a veces nadie me hace caso Como ahora El señor Gilguero me está ignorando ¿Señor Gilguero? ¡Señor Gilguero! ¿Por qué caminabas hacia atrás? Pero di mi cuaderno de música Y estaba repitiendo todos los pasos que di Para ver si recuerdo dónde lo dejé Y el primer lugar fue aquí en la cabaña Sí, solo que no recuerdo qué hice Ah, ahora recuerdo Dormí una siesta y después ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Encontré mi cuaderno! ¡Ay! ¡Gracias Sue! Mira cómo es la vida Si tú no estuvieras sentada en el sofá No me hubiera sentado en el sofá Y no habría encontrado mi cuaderno Y gracias a ti El bloque del carnaval va a reunirse Y todos están invitados Desde el antiguo Egipto Hasta las cavernas más antiguas todavía Y gracias a ti hermano Tuve una idea Voy a reescribir mi historia Gracias Eric ¿Qué es lo que es? Una ave muy colorida y en su nombre hay un mes ¿Qué es? ¿Hay un mes? ¿Hay un mes? ¡Guacamayo! ¡Acertaste! Hola chicos ¿A qué están jugando? A Enigmas de la Esfinge ¿Quieres jugar también? Sí, sí quiero ¿Pero puedo decir una adivinanza? Claro, dinos cuál es tu adivinanza ¿Qué es lo que es? Que hace bien al corazón Pero no es un remedio Y es nuestro bien más preciado Pero no es plata ni oro No es remedio, ni plata, ni oro Vaya, yo no sé, ¿no? ¡Nuestra amistad, chicos! No importa qué vamos a jugar Mientras que juguemos juntos siempre ¡Viva! También te extrañábamos Ya sé, vamos a jugar a la máquina del tiempo ¿Máquina del tiempo? Es una máquina que trajo a personas y animales de varias épocas a la fiesta más grande ¡La hora de la verdad! ¡Caito increíble, Mimi! ¡Ahora sí, confeti comestible! ¡Hola, hola, académicos del Sol de Su! ¡Vamos a comenzar la canción! Chicos, ¿qué es esto? ¡Es nuestro bloque de carnaval! Están invitados a participar, ¿aceptan? ¡Yo acepto! ¡Señor helado! ¿No te gusta el carnaval? ¿Quién dijo que no? ¡Hace cinco minutos que lo adoro! ¡Entonces empecemos! ¡Hola, académicos del Sol de Su! ¡Vamos a aprender de historia! Todo comenzó millones de años atrás En el periodo jurásico Había tiranosaurio Velociraptor y el pterodáctilo Los hombres de las cavernas Aparecieron después de la extinción De los dinosaurios Hacían pinturas rupestres ¡Qué linda forma de expresión! ¡Sí! El día llegó Y aquí se quedó En el pasado es donde se encuentran Los secretos del presente Ven estudiar historia por siempre ¡Otra vez! El día llegó Y aquí se quedó En el pasado es donde se encuentran Los secretos del presente Ven estudiar historia por siempre Egipto antiguo Egipto antiguo fue un periodo majestuoso Con pirámides y muy esplendoroso Brillaba Cleopatra la reina Inteligente y hablaba seis lenguas El día llegó Y aquí se quedó En el pasado es donde se encuentran Los secretos del presente Ven estudiar historia por siempre El día llegó Y aquí se quedó En el pasado es donde se encuentran Los secretos del presente Ven estudiar historia por siempre ¡Otra vez!